¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Dej dimensional esえる... Dej daj na iguć dobro. Alexo Pizv i Većna, WiFi. Ahí en primer esרטora, que tiene que ser No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta es la vuelta de la bala, y vamos a probar! ¡Garra, Guarra! Te vas a ver con dos ruedas, y vas a ver con 2. Dejando la bala? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Znáči posložimo se najslađen i način, premaj tretko, premao ovos, po gremeno šumabrava. Tu reka, premao, pabržaju ta, pa uži sločiti. I stovat ćete izuzajet, ajde složiti. I tako isto možete u kvalitetnih minuta šu. Mi sam pretiramo što je zapotoviti. Sad ide ide sve. Votre ćete pojem. Ovako je bilo, ón, linea pieza de truco, loja es mixta, con el marido es loco es loco, con la lápida esto es el 6, 4, 3, 2, 1, con el marido es mixta, por el marido es mixta, cuando esté lejos, pasa la mitad, ... ... ... ... ... y A la gente dice que no hay un brazo. ¿De acuerdo? ¿Todo es claro? A la otra parte de aquí, es decir, ¿verdad de nuevo? ¿Todo bien? ¡Ajdemo! ¡Ajdem! ¡No se... ¡Cantando! ¡No se... ¡Gracias! ¡Gracias!